Cada palpitación, una devoción tan solo de verte. Cada vez que te caigas, aquí estaré para sostenerte. Eres luz de mis ojos, mi vida entera y posteridad. Sos mi regalo al mundo verte feliz y en libertad. Mi voz se eleva al cielo, plegar y anhelo por tu valor. De ser mujer y orgullo, cordobesa de corazón. Música 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 Por la provincia de Córdoba, María Laura Flores. Dos minutos, 54 segundos en el rubro solista de Malambo, adulta, femenina. Música